Parche, amigo, imaginate lo que te digo Hoy jugué el Rus No jugué tampoco A tantas horas, pero porque es miércoles Tipo, buscamos VPs Eh, pero Nah, 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 suba, una pija, amigo Que suerte que voy a, no sé Que voy a jugar, tipo, le voy a dar una chance Al Rus, viste, como para jugar un rato Eh Y como es, le voy a dar una chance ya que Este parche es una pija, amigo Le voy a dar, no sé, un chance, boludo, al Rus Está ahí, tranca Amigo, es una verga esto, o sea, da asco Ven, me da asco jugar, te lo juro por mi vida ¿Cómo va? Man, pero Lo sacan, boludo ¿Qué? El update ya lo van a sacar ¿Por qué? Dijeron que iba a durar 10 días Por eso, está en frega Sí, pero 10 días, amigo Yo no aguanto 10 días jugando así, amigo Se ve mal No hay alguien que escuche ¿Ninja dijo que le gustó? No, está loca Sí, Nicoduchi Andate, boludo Nicoduchi busca fama, callate, boludo Mirá que pone, boludo Ay, no Concha de tu hermana, boludo No, pero eso, subad Me da mucho asco, amigo Igual Subad, eh, amigo Yo creo que si volvés al Rus Te vas a viciar, eh Tipo, literal El Rus Está bien, amigo Está bien ahora Bueno, no sé si es porque yo mejoré la PC 10 veces mejor de como lo tenía antes Pero Pero a mí, amigo Me va de lujo el juego, eh Te digo O sea, voy 140 FPS todo el rato Y si me pega un tirón Me baja 90 Dale, nos vemos Matías Saludos, hermano Soy el único que le gustó Man, esta autodestia es una pija A mí no me gustó, eh Igual respeto tu opinión Cada uno tiene su gusto Claro, subad Obviamente, boludo Mala idea, amigo ¿Pero qué? ¿Izuru no tiene tipo sponsor Que le dan cosas a los jugadores, boludo? ¿No te dan? Tipo ¿No te pueden dar una mano con la PC? A ver, por ejemplo A ver, no Yo no sé bien cómo se maneja Izuru Pero, por ejemplo, Frank Caster Le regaló todo a Twycon ¿No es? Tipo, algo así No sé si la gente de ahí da algo A los jugadores de Izuru Bueno, no le regaló el Mundo Gamers, amigo ¿Cómo? Pero gracias a Frank Caster, amigo Y ahora Lo escuché todos días Sí Y ahora en estos días Escuché que dice que Frank Caster Le va a regalar un 144 Hz, amigo ¿Qué fue eso? Mirá esto Esto me da asco Yo mañana voy a probar Nuevo momento Salí volando en un rocket En un En una calabaza Salí volando Volé en una calabaza Pero mira lo que hago ahora ¿Qué es el lanzacovete? Es el mismo que estaba antes ¿No te acordás? La primera season No, no Yo no jugaba Es un lanzacovete Con una calabaza, amigo Pero eso, Subad Estuvimos jugando squads Con Clip ya Ah, sí Porque Clip juega ahora Para tu team, ¿no? Pero, Subad Tipo A mí me gustaría saber ¿Qué te beneficia Jugar en Izurus? En Fortnite ¿Qué te dan a vos? Eso es lo que me interesa Saber a mí Entramos El viaje de Chile Este, dos meses ¿Y por qué, por ejemplo No recomendaste a... ¿Cómo era este? ¿Cómo es este? El... Que juega a Ruz, boludo Oh, sí Cáeme caseta ¿Por qué no lo recomendaste? A él Y es top 1, boludo Win me imagino que jugará bien, boludo Nunca lo vi jugar Pero me imagino Y aparte es tu amigo Veo que juegas con él De vez en cuando Ah, ya está también ¿Y pero qué? Se rucharon a todos, boludo Que metieron también a Clip y a este Somos 6 en Izurus No se ruchamos a nadie ¿Y quién está suplente? ¿Quiénes son los suplentes ahí? ¿Clip es suplente? Nada, si Clip es suplente Lo voy a... Lo voy a descansar, eh Ahí, el zombie, ¿dónde está? Ahí maté un zombie, fíjate ¿Qué te dan? Te... me dio un sorbete ¡Wow! ¡Está muy bien! Acá hay un escudo de 50 Ok, ahí va Ah, bien ahí, amigo Está bien, entonces Rápido, la suba Rápido, la suba Pero eso, suba, boludo La verdad que me puse contento por Clip, amigo Por Clip no de me puse contento, boludo Que pueda entrar un team Y que, no sé Que pueda empezar a Darse a conocer, no sé Clip no de, boludo Siento que se lo merece, boludo Mucho, amigo Empezó a jugar mucho Tiene... juega muchas horas por día Le mete huevo, boludo Por eso me puse contento por... Hola El cosito ese que tapa la flechita Que es la caripela de Avery Freak La tenés puesta como el culo Todavía eso Uy, se me movió, boludo Mal, boludo La tengo pa' lor Sí Sí, me acaba de dar cuenta ¿Qué esperas? ¿Qué esperas de tu jueguito? ¿Qué esperas de tu jueguito? Estuve jugando todo el día El ras, boludo Estoy durazo Acá no se fue por caída Zombie chupapija Dos prone ¿Qué esperas de tu jueguito? ¿Qué esperas de tu jueguito? Ay que juego de mierda la concha normal Oh man No, que va a hacer otro ah Y obvio, boludo De que estamos hablando, boludo Estamos hablando de Fortnite, no estamos hablando de un juego Que mole, tío No, no, no Que onda chejo, como estas amigo El que amigo, ahora se puede hacer esto Se puede ir al cielo todo el rato No, 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 no Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que yo Yo te voy a buscar No sabes que eres mía Mía, mía Que no me pegue Kedu, por favor No me recargó hoy Es que un año para recargar el lanzacovete Es impresionante Otra vez no me lo recargó Uy, este no entiende nada ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me quiere robar la moto ¿Qué hace? Me quiere robar la moto No, 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 no Dios mío, ¿qué estás diciendo? ¿Con qué sensi juegas? 500 dpi y 0.11 Don't fly down on me just to... Not cool. Sorry, man. I'm a fucking noobie, you know what I'm saying? Holy fuck. Holy fuck. ¿Y qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago esto? My hand was really good. Goh trooper. No, 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 no. No era el último. Era el último, mirá la zona. Ah, bueno, está chica, no me di cuenta, amigo. Me desanimó por completo los zombies. A mí también, me da mucho asco los zombies. Encima todo el ruido este, todo el rato. Todo el rato, el ruidito. ¡Ay, qué gracioso! ¡Qué gracioso! Clave, Gigi. No sabía que podía volar.